La Elfa es sombra new, la moña es verde como me incidió Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipeta Yo he visto el chingado y se lo puso, baby aquí me tiene, yo me uso Soy el que no tiene compuso, mami de ayer la uso Eh, eh, el peor como benzina, el chorrito solo fumo furina No sé si es de Cali o de Carolina, no quiero sin jugar y pa' darte gasolina No sé si es de Cali o de Carolina, el culo grande y el traje chiquito Esa que se yo te lo derrito Yo me quedo calladito, ey Niño sin mojo morrito Un pilao que hay mucho morrito Me lo pido es un gordito Yo me quedo calladito, ey Dale papi que yo no me quito Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipeta Una bebé que quiere ser la más que sabe lo que yo sé Hoy vino con un traje pa' que yo la toqué Es única y solo yo, solo puedo ver Dime qué vas a hacer, ya está saliendo el sol Sé que tú quieres calor, somos amigos de amor No queremos relación, Sally no tiene control No fuma y le gusta el olor Ella no tiene valor Ella no tiene valor Conmigo lo hace sin temor Porque viendo el sol Sé que tú quieres calor Somos amigos de amor No queremos relación, Sally no tiene control No fuma y le gusta el olor Ella no tiene valor Conmigo lo hace sin temor Vuelta en la jipeta, yeah Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la vida es solo una, porque no hacemos una porno como Zuna No déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que a noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moje la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre la que no te va a ir a la jipeta Me trae los condones Arrebatado en el lamba 200 Esas tetas son un monumento Me to' un perreo a los A-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jeepforeva Fumando a chiche Estoy tan arrebatado que me da lilo y astit Mami yo quiero la combi completa Arrebatado dando vueltas en la jipeta, yeah Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta, yeah Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta La elfa es sombra new Las moñas verdes como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos pura o lo Proud by Kevin 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 Proud by Kevin